mis linaritos y yo súper contenta otra vez con un nuevo vídeo y este sé que les va a interesar muchísimo obviamente estos vídeos son patrocinados por azúcar anfesa una marca de norte de santander de muy buena calidad que siempre la recomiendo lo primero que vamos a empezar a hacer es nuestro talco como así marvisita nuestro talco con el que vamos a estirar nuestro fondant que lleva este talco fécula o maicena y azúcar en proporciones mitad y mitad todos tenemos maneras distintas de enventurar nuestras tortas a mí me encanta por sabor no me encanta agregar buttercream con arequipe porque le da un sabor increíble a nuestras tortas ustedes en vídeos anteriores ya está cómo hacer fondant y cómo hacer buttercream todo esto lo que estoy les enseñando es paso a paso como quien dice mis linaritos lo estoy enseñando a nacer en la repostería todo es muy básico y ya después vamos a ir subiendo de nivel para no cortarle a mi ponqué pues porque hoy obviamente no me gusta que me quede bajito sino lo nivelo con un pedacito de fondant y luego en betuno lo más básico la idea es tampoco dejarlo tan lleno de crema porque eso puede hacer uno que se nos ensucie mucho el fondant y dos de que cuando nosotros le agreguemos la crema no salgan demasiadas burbujas bueno no quiere decir que yo pueda hacer un empaste perfecto en crema y después cubrirlo sin milinaritos pero ese es otro tipo de procedimiento aquí les estoy enseñando algo más básico y si se puede ahorita estoy hidratando mis manos con grasa vegetal en un vídeo anterior cómo hacer fondant les expliqué que yo no le he hecho la grasa al jarabe sino que lo agrego a mis manos porque si yo hablando mi fondant con azúcar o con fécula tiendo uno a resecarlo si lo hago con fécula y dos si lo hago con azúcar es el calor de mis manos le incorpore más y más azúcar mire dos fuerzas que se hacen con los hombros y con las muñecas en este caso pues ya pueden ver mis brazotes es porque todo mi vida me he amasado fondant y lo hago siempre con mis hombros con mis hombros para no lastimarnos nuestras muñequitas ahora si vamos a agregar el talco lo que hago es obviamente amasar el fondant y dejar todas las líneas en la parte de abajo si ustedes quieren pueden agregar el talco ustedes con una media o como yo pues que me gusta siempre en abundancia solo cuando vamos a estirar a medida que ustedes vayan viendo los vídeos les voy a explicar cuando modelo cuando hago muñequitos cuando hago otra cosa lo que casi evito es untarlo de azúcar o de fécula uno para que no se reseque y dos para que no me inhiba tanta azúcar sino al contrario mantener si vieron lo que hice con mis manos traté de hacer una cuarta simulando la parte de arriba de la torta entonces cuando yo ya tengo más o menos mi medida de la parte de arriba lo que hago es ir a estirar solo los bordes milinaritos el fondant no debe ir ni muy grueso ni muy delgado porque marvisita porque como no le hemos hecho un empaste de ganas o de chocolate sino así simplemente un poquito de cremita lo que vamos a hacer es que si lo ponemos muy delgado se nos van a ver las imperfecciones los rellenos todo de la torta y si lo ponemos gruesito va a haber gente que no le va a gustar pero usted le van a decir es solo decoración y va a permitir que cuando esté un poquito no tan grueso pero si gruesito va a permitir que nos tape todas esas imperfecciones que no queremos que se vean obviamente la crema en la parte de abajo ayuda mucho a tapar huequitos y eso desde que yo estoy cubriendo milinaritos si ustedes se han dado cuenta yo trato de no utilizar mis dedos mis manos ¿por qué milinaritos? porque una vez uno le meta un dedo es muy difícil borrar esa línea no quiere decir que no pero si lo podemos evitar siempre nos vamos a ayudar con nuestras planchitas cuando yo les digo que no lo dejen tan delgado es porque siempre tiende a irse hacia abajo y esto es una tela entonces yo lo que hago es abrirlo cada vez que cubro mire lo abro si lo queremos hacer con las manos mire el borde como yo utilizo mi mano no le pongo dedos ni nada simplemente pongo el borde de mi mano o con la planchita y me ayudo a pegar siempre en las partes de abajo créanme que ustedes agarran estos milinaritos y esas tortas les van a quedar siendo básicas muy lindas y perfectas olvidaba decirles que mientras estemos estirando el fondant no podemos dejarlo mucho tiempo porque al montarnos se nos puede secar resecar y lo que hace es dañarnos nuestros bordes de arriba porque se cuartean entonces no hay que darle tanto aire y lo que más me encanta es utilizar mis dos planchitas milinaritos para darle esa simulación de borde perfecto que obviamente queda mucho más hermoso cuando lo cubrimos con ganas con chocolate pero yo te lo voy a enseñar más adelante estén pendientes de esos vídeos porque todos se los prometo milinaritos déjenme en sus comentarios marvisita quiero aprender a hacer esto quiero hacer esto y si no me lo sé pues me lo invento y se los muestro pero milinaritos quiero que muchos de ustedes al lado mío puedan aprender y emprender que eso yo sé que va a ser gratitud para papito dios porque me llenaría de muchísimo orgullo en unos vídeos les voy a contar por qué nació esta página mientras tanto milinaritos la presión se hace siempre con las dos planchitas si ya sea hacia abajo o hacia arriba sin pellizcarlo obviamente pues no recogí el reguero porque a mí me gusta siempre cuando lo monto hacer estos bordes de una vez de una vez no lo no puedo permitir de que voy a ir a hacer otra cosa y después vengo y le hago los bordes perfectos con las dos planchas no tiene que ser el fondant estando fresquito y estando suave para que me deje sacar estos dos bordes que yo sé que no es fácil pero la práctica lleva al maestro milinaritos con muchísimo cuidado siempre agarrando nuestras dos planchitas y se ve la diferencia a como lo cubrimos a como ustedes lo van viendo si ven que les va sobrando simplemente oprimen hacia abajo la planchita y estiran el fondant y después vuelven y cortan y este proceso de sacar el borde es darle ya una vez teniendo el borde perfecto ya lo que hacemos es pulir y romper hacia abajo todos esos espacios sobrantes que ustedes a medida que lo vayan cubriendo se van dando cuenta milinaritos espero de verdad que les haya gustado mucho este vídeo espero que sea parte de su crecimiento como pastelero reposteros como ustedes quieran en forma circular siempre yo en los bordes voy borrando todas las imperfecciones que sin querer talle marque y miren que resultado tan hermoso ustedes pueden hacer borde de ahí para allá todas las decoraciones estén pendientes porque créanme que les voy a enseñar muchísimo sobre la pastelería artística artesanal de todo lo que tenga que ver con lo que he aprendido por muchísimos años llevo desde mis nueve años porque papi era un gran maestro en esta área por eso me encanta también compartir ese conocimiento porque él era maestro milinaritos déjame un comentario donde te encuentras en qué país en qué ciudad me encanta conocer muchas culturas me encanta que me escriban porque me llena de gratitud todos los mensajitos y obviamente que se suscriban a mi canal que me recomienden y así como tú ves este vídeo muchas más personas puedan verlo Dios los bendiga suscríbanse a mi canal